Hola a todos y bienvenidos a Tutoriales Gerberín, nos da un gusto tenerlos en nuestro canal, el entretenido video de hoy el lado oscuro de los productores de Televisa. Ve por tu botana favorita, ponte cómodo y disfruta del video porque ya comenzamos. En el Rincón de la Fama y el Poder, en la posición número 1, tenemos a Luis de Llano, el mago de la producción musical y televisiva mexicana. Un grupo de estudio que te quiero presentar, que toda la canción está hecha musicalmente y las voces ya están puestas. Este hombre, que debió haber estado cosechando las mieles de su éxito entre guitarras y reflectores, parece haberse quedado atrapado en un bucle de rock juvenil. Con una lista de éxitos bajo el brazo que incluye bandas como Cava, Microchips y fresas con crema, su gran bombazo fue, sin duda, Timbiriche. Pero agárrense. Estoy, tengo miedo, tengo miedo. Porque es justamente en esta última banda donde las cosas se ponen picantes. De estar en la cima del éxito, Luis se encuentra ahora en el centro de un huracán legal, todo gracias a un lío amoroso del pasado que ahora lo tiene con un pie en el juzgado y otro en la caja de indemnizaciones. Lo que muchos sospechaban, pero nadie decía, se mantuvo en el baúl de los secretos por más de 30 años. Te debería darte vergüenza. Pero como dice el refrán. No hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Y fue una entrevista con Jordi Rosado la que abrió la caja de Pandora. Convivíamos mucho y estuve muy enamorado de ella. Y un día me dijo nada que ver y nada que ver y se acabó. Allí, Luis se esplayó sobre una relación indebida que duró cuatro años, cuando él tenía 39. Se rió de ello, pero esa risa se convirtió en la llave que destapó el escándalo. Se dice que incluso entre los padres de la famosa integrante del grupo, el silencio era el rey, hasta que dejó de serlo. Sasha Sokol manda un mensaje directo a Jordi Rosado, luego de declarar que le faltó experiencia en la entrevista con Sasha Sokol. Te faltó empatía. Pero antes, si todavía no te has suscrito al canal, por favor suscríbete ahora y si así lo deseas, ayúdanos con un like. Activa las notificaciones para que recibas nuevas actualizaciones de videos y compártelo con tus amigos para seguir creciendo en esta comunidad. En el número 2, tenemos a Pedro Muñoz Romero, mejor conocido como Pedro Damián, un maestro de las telenovelas. Pero hay una en particular que lo puso en entredicho, Niña de mi corazón, y es que esta es una de sus producciones que ha causado revuelo en las redes sociales. Allá por el 2010, los rumores comenzaron a volar como palomas en una plaza. Se decía que Pedro, entonces con 56 primaveras, tuvo un romance con Paulina Goto, quien apenas contaba con 18 años y le dieron el protagónico en la novela. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Casualidad? El mundo de las telenovelas pensó que no. Yo estaba muy chica, era mi primera experiencia haciendo televisión. Definitivamente se mueven muchas cosas. Pues, el chisme se esparció por los sets de grabación. Los susurros de incredulidad se escuchaban por todas partes, preguntándose cómo una joven sin experiencia y sin terminar sus estudios de actuación podía tener tal papel. Me sentí incómoda. No me gustaría que se volviera a repetir. La cercanía entre Pedro y Paulina era el tema del día. Se les veía juntos, acaramelados, y como dice el refrán de mi abuela. Cuando el río suena, agua lleva. Bien cierto es, ¿no? Pero ahí no termina el cuento. A Pedro también se le relacionó con Dulce María e Irán Castillo, aunque estos romances están en el limbo de los no confirmados. ¿Y qué opinión le merece el hecho de que Dulce María se haya ido a imagen? Pues yo creo que es una decisión bien personal. Estos chismes flotaban en el aire del mundo del espectáculo, pero hasta ahora, todo ha sido rumores y nada oficial. Cuando los periodistas intentaron sacarle el jugo a la historia, abordando a Paulina Goto, ella mantuvo el misterio. ¿De qué tú viviste una situación similar con Pedro Damián? Sí, mira, yo no voy a hablar de eso. En las entrevistas, los reporteros intentaron comparar su situación con la de Sacha Socol, de quien hablamos en el puesto anterior, pero Paulina, entre lágrimas que dejaron a todos preguntándose si eran de solidaridad o tristeza, no soltó prenda. La apoyo y me parece muy valiente de su parte salir a hablar después de tanto tiempo. Y seguimos con el conteo. En el puesto número 3, tenemos a una figura que es sinónimo de respeto en el mundo del entretenimiento, Antonio Berumen, el ex-manager de grupos pop adolescentes de los 90. Dice, porque si no, se me cae a mi negocio y se me cae todo. Dice, tú no sabes lo que es tuyo para mí. Este maestro de la música estuvo detrás de bandas como Magneto, Mercurio, Cairo, M5 y Tierra Cero, además de impulsar a varios solistas famosos. Hay destinos peores que la muerte. Pero hoy no hablamos de sus éxitos en producciones musicales, sino de una novela de terror protagonizada por jóvenes artistas a quienes se le ayudó a lanzar sus carreras. De 28 a 23 años, con las mismas facciones de todos los Mercurio, los Magneto. El escándalo que sacudió el mundo del espectáculo en 2022, se dice que, involucra también a Eduardo Berastegui, señalado como cómplice de Berumen en estas oscuras historias de fiestas turbias, en donde se dice había de todo, y con todo me refiero a todo. Ya tú me entiendes. La chispa que encendió el fuego fue Mauricio Martínez, estrella de Broadway y actor, que motivado por el caso de Sacha Sokol, decidió sacar a la luz en redes sociales y entrevistas. Una de ellas, en la saga con Adela Micha, donde habló de su experiencia con el ex-manager. Otros jóvenes se unieron a esta denuncia, acusando a Berumen de aprovecharse de su posición e influencia para obtener beneficios personales y cometer todo tipo de abusos, dejando a jóvenes artistas en situaciones inadecuadas. Mientras tanto, el ex-manager hoy día sigue disfrutando de su prestigio en el medio artístico y los afectados continúan alzando la voz frente a la impunidad que parece rodear este caso. La justicia, al parecer, aún no ha dado un veredicto claro, dejando un manto de incertidumbre y frustración entre aquellos que buscan justicia. Y vamos con la número 4 en nuestro top de Televisa. En el centro del escenario tenemos a la famosa productora Carla Patricia Estrada Guitrón, más conocida como Carla Estrada. Esta dama de la producción no solo es reconocida por su trabajo, sino también por su vida personal. Se casó dos veces, cada uno de sus esposos 18 años mayor que ella. Y tiene un hijo que, al igual que su madre, brilla en el mundo del entretenimiento. Hay posibilidades de entrar a esos eventos porque la verdad, ir a con su novia, lo más lógico. Pero no todo es brillo en la carrera de Carla. Una de sus controversias más sonadas involucra a la siempre picante Niurka Marcos, quien puso a Carla en el centro de un rumor de romance con el guapísimo cubano William Laddy. Se decía que este supuesto amorío ayudó a Levia a escalar rápidamente en su carrera, un chisme que Niurka esparció más rápido de lo que tardó en retractarse con disculpas públicas. Yo respeto mucho a los jardineros y a los plomeros, ¿verdad? Era plomero, a bañil. Nada, el tema fue Carla Estrada, el tema era William y Juan. La verdad lo lamento mucho, te respeto. Carla, por su parte, no dejó que este rumor pasara desapercibido. Como dice mi tía. El poder de la influencia es tener la llave de la puerta que quieras abrir. Pero no todos son romances en el mundo de Carla. También se le acusa de supuestos malos tratos y abusos de poder, que van desde malentendidos hasta ridiculizaciones en los foros de grabación, creando tensiones que persisten hasta hoy. ¡Odio aquí! Una de las historias más resonantes es la de Susana Zabaleta, quien en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, hizo declaraciones sorprendentes. Yo no voy a superar a Carla Estrada en mi... Ya estuvo aquí. Se dice que un conflicto con Carla resultó en que el personaje de Susana en una novela terminara en coma. Y la actriz, supuestamente vetada de Televisa. Y todo, por una palabra mal interpretada por la productora. Ya te oí, ya te oí. ¿De qué? ¿Que dijiste pinche Carla? Ay, claro que no, dije pinche karma, ¿verdad Jorge? Pero la lista de quienes se dicen haber sufrido el abuso de poder de Carla sigue. Y una de ellas es Cintia Clipo, quien en diversas entrevistas alegó que Carla la humilló y ridiculizó, tachándola de inepta e inexperta. A cada persona prepotente, grosera, trata a sus empleados, no nos baja de pente. Y a esta lista se suman también Erika Buenfil y Galilea Montijo. No, no quiero ocupar mi tiempo en ese tipo de cosas tan negativas y tan... O sea, la gente me conoce y sabe quién soy. Y sinceramente está... A pesar de estos rumores, algunos medios han informado que Carla ya no trabaja en Televisa, aunque los motivos de su salida son aún un misterio. Principalmente a Televisa, que ha sido pues testigo por más de... Yo pensaba que 46 años y no son... Y dejando esta exitosa productora, el siguiente en la lista el número 5 nuestro polémico y renombrado. Esta es una que todos se saben. En el quinto lugar de nuestra lista de figuras polémicas del entretenimiento, tenemos a Sergio Andrade, ese cantante, compositor y productor que en los años 80 fue una figura gigantesca en la industria musical. ¿Por qué? ¿Por qué amas a Sergio? ¿O por qué? Porque no me importa. ¿Y por qué no te importa si eres celosa? Con el destino musical de muchas cantantes en sus manos, las especulaciones sobre sus verdaderas intenciones eran el pan de cada día, aprovechándose de su posición y prestigio. ¿Qué serán? La... ¿Qué te carona? Un adolescente, como le llamas a él, de 14 años. Empezaba a tener una relación con un hombre. ¿Cómo ser? Yo lo que no entiendo como ninguna de estas gente andan preso. Sergio Andrade protagonizó una de las historias más escalofriantes en la música mexicana. La cara más visible de este drama fue Gloria Trevi, pero la trama se complica como si fuera una película de suspenso, con persecución policial internacional por parte de la Interpol. Y entonces yo volteé y le dije a Álvaro, de frente te digo que yo no tuve nada que ver con ese hombre. Eventualmente, tanto él como Gloria Trevi y Mary Boquitas fueron detenidos. En ese momento, se hablaba de un clan y de hechos horribles que involucraban a muchas jóvenes en varios países. Aunque Gloria Trevi y Mary Boquitas fueron exoneradas más tarde, los detalles sobre lo que Sergio Andrade fue condenado son demasiado turbios y dolorosos para discutirlo sin sentir una profunda tristeza. Lo cierto es que, hoy en día, Andrade no disfruta de la fama que una vez tuvo. Se comenta que su abuso de poder fue más allá de lo imaginable y en la actualidad, su paradero es una incógnita. Posición número 6 En este lugar, tenemos a Ernesto Alonso, un actor, director y productor que brilló en la época de oro del cine mexicano. Don Ernesto Alonso fue sin duda un pilar de la fábrica de sueños. Él trabajó como actor, productor, director de cine, teatro y televisión. Conocido como el señor telenovelas, se le atribuye la producción de nada menos que 157 telenovelas tras recibir su oportunidad de la mano de Emilio Azcárraga Milmo. La vida de este talentoso artista estuvo siempre entretejida en una fina red de verdades y rumores. Uno de los temas más recurrentes en los medios era su orientación sexual y sus supuestas relaciones con jóvenes actores. Esa palabra que usaste, enamoramiento, ¿no? A un hombre como Ernesto Alonso. Pues es que además... Sin embargo, la verdadera pregunta aquí no es sobre el talento de estos actores, que indudablemente lo tenían, sino sobre cómo sus carreras fueron impulsadas de manera casi mágica. ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Dentro de estas historias, tenemos al guapo actor cubano Francisco Moro Rueda, más conocido como Frank Moro. Tras su primera producción en Paloma, su carrera despegó como cohete. Otros actores como Eduardo Yañez, quien encontró su camino en la televisión después de ser descubierto por el productor mientras trabajaba en un bar, Guillermo García Cantú, Enrique Álvarez Félix, El único hijo de María Félix, fallecido en 1996, Aarón Díaz, protagonista de Barrera de Amor, y Fabián Torres en el Vuelo del Águila, también formaron parte de este universo. Sobre todos ellos pesan rumores de que su éxito tuvo un empujoncito cuestionable por parte del ya fallecido productor. En el séptimo puesto de nuestra lista, nos encontramos con una leyenda del entretenimiento en México, Jorge Ortiz de Pinedo, famoso por su personaje del inolvidable doctor Cándido Pérez. Un verdadero todoterreno del mundo artístico, Ortiz de Pinedo ha brillado como actor, director y productor tanto en teatro como en televisión. La verdad le agradezco muchísimo, es un detalle fantástico. Perdonen la emoción, dicen que cuando uno va a crecer... Pero detrás del éxito y los aplausos, Ortiz de Pinedo enfrentó una tragedia personal devastadora, la pérdida de su madre y su hermana en un terrible suceso de carácter internacional marcado por el extremismo. Esta noticia le llegó mientras protagonizaba la obra de Teatro Sena de Matrimonios, un golpe que cambiaría su vida para siempre. Porque ellas fueron muertas en un atentado. Entonces eso sí es un... Después de vivir esta tragedia, Jorge Ortiz de Pinedo encontró refugio en su trabajo, buscando sanar sus heridas a través del arte. Fue este impulso el que lo llevó a decidir ser productor y crear sus propios proyectos. Ese es un verdadero hombre. Con un enfoque especial en la comedia, dio vida a Dr. Cándido Pérez, una serie televisiva exitosa que se transmitió desde 1987 hasta 1993. Entre sus logros destacados también se encuentra Cero en Conducta, una comedia que dirigió, produjo y en la que actuó. Aunque fue muy celebrada, no estuvo exenta de controversias. Otro de sus grandes éxitos fue una familia de 10. Ortiz de Pinedo tuvo varias relaciones y se casó en distintas ocasiones, resultando en cinco hijos, algunos de los cuales han seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento. Se rumorea sobre una rivalidad con Eugenio Derbez, especialmente en la lucha por el rating en sus respectivas producciones cómicas. Aunque Ortiz de Pinedo tenía años de experiencia, Derbez se convirtió en un fuerte competidor. Sin embargo, se dice, esta rivalidad siempre fue estrictamente profesional. Un episodio particular en la vida de Ortiz de Pinedo fue su relación con el actor José Ochoa, marcada por diferencias en la dirección de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, que terminó sin reconciliación y con la retirada molesta de Ochoa. Señor Ochoa, si usted quiere venir a hacer el escándalo que hace la ANDA, váyase a la ANDA, aquí vamos a hablar. En el octavo puesto de nuestra lista se encuentra Raúl Velasco, un productor y conductor emblemático en la historia de la televisión mexicana. Velasco, conocido principalmente por su programa Siempre en Domingo, nos dejó en 2006 debido a una enfermedad hepática que padeció por mucho tiempo a causa de una transfusión de sangre. Raúl Velasco, quien se casó dos veces y tuvo cinco hijos, fue también centro de numerosos chismes. Pues allí fue donde conocí al señor Velasco. ¿Verdad, güero? ¿Te acuerdas? Siempre me contó. Se le atribuyeron varios romances, incluyendo a Yuri cuando era demasiado joven para una relación amorosa, y a la India María. Estos rumores nunca dejaron de circular en el mundo del espectáculo. Y la cantante inició su carrera en ese programa cuando apenas tenía 14 años. Era una niña. Tú iluminas mi vida. Conocido por algunos como todopoderoso e intolerante, Velasco tuvo sus desencuentros con varios artistas. Joan Sebastián fue uno de ellos, a quien negó su apoyo. No tuviera usted un momento para mí, y me dijiste, no tengo un momento para ti, estoy muy ocupado. También ridiculizó a Jorge Coque Muñiz y llamó Corrientona a Talía. Alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. Y ahora se ve... Otro incidente notable fue con un cantante conocido como El Zorro, a quien tuvo que pedir disculpas públicas por orden de Televisa. ...que no es natural, que es muy afectado y demasiado sofisticado, y yo no le considero por venir... Su influencia era tal que incluso la utilizó para ayudar a su hijo Raúl Velásquez en una situación legal complicada. Sorprendentemente, Raúl Velasco llegó a figurar en archivos secretos de organismos del Estado, considerado como alguien capaz de influir en el destino político del país. Algo anda mal. Su habilidad para mover masas y su conocimiento sobre figuras influyentes en la política y el espectáculo lo convirtieron en una figura clave en México. Velasco también enfrentó innumerables amenazas a lo largo de su carrera. Su historia con Siempre en Domingo terminó en 1998, cuando Emilio Azcárraga Milmo lo dejó sin trabajo a los 65 años. Ay, sí, pobre, sí. Muchas de las puertas que antes se abrían para él, ahora estaban cerradas, una ironía del destino para alguien que había cerrado tantas en su camino. No eres para televisión, tienes una voz horrible, eres un güerito de lentes, ¿a quién le vas a interesar? Le dijo Emilio Azcárraga Milmo a Raúl Velasco. Así, Raúl Velasco dejó un legado complejo, marcado tanto por su éxito televisivo como por las controversias que lo rodearon. En el noveno lugar de nuestra lista tenemos al productor mexicano Juan Osorio, conocido por su trabajo en programas cómicos, telenovelas y teatro. Amigo, productor, entrañable persona con un corazón enorme. Actualmente con 66 años, Osorio es una figura polémica en el mundo del entretenimiento, tanto por su estilo de vida desenfrenado como por sus relaciones amorosas. Juan Osorio no ha tenido precisamente un camino de rosas en el amor. Entre sus relaciones más conocidas está su primer matrimonio con Ofelia Ábalos, con quien tuvo tres hijos. También estuvo involucrado con Emilia Rivera y, por supuesto, con la siempre controvertida vedette cubana Niurka Marcos, con quien su relación acaparó titulares. La niña... Un productor llamado Juan Osorio, te conocí y quedó encantado contigo. Pues sí, porque soy muy bella. ¿Te atrajo de alguna manera ese poder que él tenía? Que me llame la atención de Juan, es un productor muy exitoso. Se rumoreaba que Niurka buscaba impulsar su carrera a través de su relación con Osorio, queriendo participar en una de sus producciones. Se está separando de su actual pareja, Emiret Rivera, la cubana asegura que no es la tercera en discos. La relación con Niurka fue ampliamente exhibida en los medios, a menudo calificada como escandalosa. Fruto de este amor tuvieron un hijo, pero su idilio solo duró cuatro años. Además, se dice que el poder y prestigio de Osorio se utilizó para enterrar la carrera de Bobby Hilarios, luego de que se descubriera que Juan era víctima de infidelidad por parte de Niurka con este personaje. Hoy, Juan Osorio se ha vuelto a enamorar, esta vez de la joven actriz Eva Daniela, con quien mantiene una relación a pesar de nuevamente estar en el ojo público por los 35 años de diferencia de edad. Osorio, en lo que respecta al amor, parece dispuesto a darse una segunda oportunidad, demostrando que tiene un gusto diverso en sus relaciones. En el décimo puesto de nuestra lista está Rocio Campo, una productora ejecutiva de telenovelas, series y programas de televisión de gran talento. Estoy muy agradecida por este reconocimiento que me otorga el International Parliament of Education. Entre sus trabajos más recordados están Cómplices al Rescate, una novela infantil que conquistó al público y La Fea más bella. Actualmente, Rossi tiene 64 años. Tiene que ver con este sueño que tienen los niños de poder tener un gemel... A pesar del éxito de sus producciones, muchas de ellas estuvieron marcadas por el constante cambio de protagonistas, algo que se rumorea fue muchas veces debido a las exigencias de la propia Ocampo. Un ejemplo claro fue la salida de Belinda de Cómplices al Rescate, atribuida en su momento a diferencias y falta de comunicación con los padres de la joven actriz. Esta situación llevó a que Belinda fuera reemplazada por Daniela Luján, desatando una supuesta rivalidad entre las jóvenes actrices y cambiando el destino de la novela. Los papás de Belinda ya tenían organizado una gira, que yo no sabía incluso, o sea, creo que el conflicto... La polémica en torno a la salida de Belinda incluso hizo llorar a Rossi Ocampo, quien fue blanco de insultos por parte de la madre de Belinda. Quien se dice, llegó a acusar a Ocampo de explotar a Belinda, poniendo en entredicho el prestigio de la productora, aunque más tarde se hicieron públicas disculpas. De un día para otro tuvimos que invitar a Daniela Luján a que continuara. Fue curioso porque estaba yo... Por otro lado, la fea más bella también fue un gran éxito, pero recibió críticas por su extensa duración, considerada repetitiva por algunos. Y un share también sumamente alto. Nos fueron poniendo pruebas, yo creo que aquí... Se ha especulado sobre una posible salida de Rossi Ocampo de Televisa, debido a diferencias irreconciliables con las nuevas directivas de la empresa. Se rumora que muchos pensaban que su trabajo ya no tenía el mismo impacto que en el pasado. Claro, sí, creo que son de las decisiones que son en ese momento cruciales. En el puesto número 11 de nuestra lista tenemos a Carmen Armendariz, otra figura destacada en la producción televisiva de México. La productora Carmen Armendariz dejó huella en programa hoy durante 7 de los 25 años que cumple nuestro proyecto. Armendariz ha tenido una influencia notable en programas de espectáculos como Ventaneando y el Telemagazín Hoy. Además, se le reconoce por su rol en la creación de La Hora Marcada, un programa de género de horror que abrió camino a muchos cineastas, guionistas y ganadores de premios reconocidos hoy en día. Este programa se convirtió en un trampolín para talentos emergentes en la industria. Sin embargo, existe cierto misterio y un aire de inconformismo respecto a por qué Televisa no le confió nuevamente la producción de la nueva versión de La Hora Marcada a Carmen Armendariz. Esta decisión sigue siendo un tema de especulación y debate. Más recientemente, Anete Kuburú se lanzó contra Carmen Armendariz. Pues además de asegurar que la productora inventó el rumor de su amorío con el negro Araiza, Anete Kuburú también sentenció que Armendariz es una mala persona, pues cuando fue productora del programa Hoy durante 16 años, no la trató bien y hasta destacó que se llegó a meter con sus hijos. Es un pedorro que salió de una productora de Quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo. Anete aseveró en entrevista. Carmen Armendariz es una víbora, es una señora mala, una señora que ha corrido a muchísima gente, que le ha quitado trabajo a muchísima gente, por eso no tiene proyectos. Eso tuvo que doler. Y sus proyectos, son un fracaso, el único éxito que ha dado esa TV Azteca y se llama Ventaneando, la felicitamos por eso, que fue hace 100 años. Conmigo se portó fatal, se metió con mis hijos y nadie se mete con mis hijos, destacó la ahora presentadora de Hoy Día en Telemundo. Vaya, ese sí que es tremendo paletón. Es tan insignificante para mí, en mi vida, que la verdad es la que mi papá es su jefe. Ahora vamos con el número 12 de nuestra lista, El inmortal Chabelo. Este actor de cine y productor de televisión, famoso por no ser precisamente un libro abierto sobre su vida privada, nos ha dejado algunas perlitas. ¿Me puede ayudar a aclarar que yo tengo 60 años de estar aquí, pero Chabelo tiene 13? Yo no entiendo las matemáticas. Una vez, cuando una reportera le preguntó sobre qué cenaba en Navidad, respondió con un menú gourmet. Pues en Navidad es unos taquitos de c***, unos c*** de gato. Delicias culinarias al estilo Chabelo. Pero las controversias de Chabelo no se quedan ahí. Uno de sus mayores escándalos fue una hija no reconocida, Leslie López, fruto de un romance de telenovela con Oralia Pérez. Chabelo no le dio el rol de papá hasta que un juez, con la ayuda de la ciencia del ADN, le dijo, sorpresa, eres el padre. Así que le pasó pensión alimenticia, como un buen final de episodio. Y como si fuera poco, en septiembre de 2020, la actriz Alexandra Beffer afirmó que Chabelo le pidió un favorcito a cambio de un trabajo en la tele. Ella no lo contó en su momento, pero aseguró que no fue la única a la que Chabelo le lanzó su anzuelo. Incluso Eugenio Derbez tuvo su momento de fama en En Familia con Chabelo, pero lo que todos recuerdan es la cachetada que Chabelo le plantó, lo cual causó más drama que una novela de las 3 de la tarde. Chabelo, conocido por su carácter más firme que una gelatina en el polo norte, ha tenido sus roces no solo con la prensa y sus fans, sino también con su equipo de trabajo. La periodista Jessica Yeo compartió que lo vio regañar a su equipo con una colección de palabras que ni la Real Academia de la Lengua tiene registradas. Era muy diferente ese señor que veíamos en la pantalla, dijo Hill. Quien diría que el eterno niño de la televisión tenía también su lado de productor exigente. Y para cerrar con broche de oro nuestra lista, en el puesto número 13 tenemos a José Alberto Castro, hermano de la icónica Verónica Castro. Este productor, que ha estado en programas como La Movida Iberoamérica Va, además de la telenovela Valentina, actualmente luce sus 60 años con estilo. Uno de los episodios más dignos de una telenovela en su vida fue su divorcio con la actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera, tras 16 años de matrimonio. La vida de Rivera parecía un guión digno de premios, de actriz a primera dama, que giro de trama. Necesito uno de esos. Se rumoreaba que su matrimonio era más un contrato de actuación que un cuento de hadas. Angélica no cometió errores. Angélica se comportó como una primera dama digna. El divorcio de Castro fue rápido como un cambio de escena. Parece que a su ex le urgía más un papel en la política que en las telenovelas. Se dice que este giro en la trama afectó a Castro y a sus hijas, dejando la expectativa de una familia feliz en el limbo de una campaña política. Pero no solo eso, en el terreno amoroso, Castro tuvo un romance de tres años con la bella Angélica Boyer. La diferencia de edad parecía un obstáculo más grande que el muro de Berlín en su relación. Pero eso no es todo. Los paparazzis lo captaron en un restaurante con la actriz Mariana Seohane. Hubo beso y todo. Aunque Seohane jugó al misterio, negando y no negando la relación, describiendo a Castro como un hombre genial. Y si de generar chisme se trata, Castro lo logró con una postal navideña familiar que incluía a su ex, Angélica Rivera, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Hoy, Castro está escribiendo un nuevo capítulo en su vida amorosa con la actriz y modelo colombiana Mimi Moralas. Aunque la diferencia de edad no es el tema de conversación esta vez, parece que está disfrutando de su nuevo romance. ¿Pero qué ha pasado? Por ahí salía una que otra nota. Pero realmente pues, mientras que... Y eso es todo amigos. Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión sobre estos productores polémicos. No olvides darle like y suscribirte para más chismes. Digo, noticias. Hasta la próxima.